Buenas tardes, por favor. Hemos escuchado al asambleísta Eitel Zambrano, quien ha presentado la denuncia en contra de la asambleísta María Fernanda Astudillo, y ahora tendremos la réplica por parte de la denunciada. En respuesta a las aseveraciones del asambleísta Eitel Zambrano, debo recalcar que la conducta de tramitación de pagos del presupuesto general del Estado no ha sido probada por parte del denunciante. Sus escasas tres pruebas, el oficio del 3 de junio, que efectuó el Ministerio de Salud Pública, a través del cual corrí traslado textual de la petición ciudadana de Azotex Forense al Ministerio de Salud Pública, el video de la sesión número 013 de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, y varias copias simples de cuentas de Twitter no identificadas. En contraste con mis 18 pruebas documentadas y una prueba testimonial, el Comité de Ética pudo comprobar que no se configuró ninguna infracción a las prohibiciones que tenemos las y los asambleístas. Al contrario, el Comité de Ética observó que el oficio que cuestiona el legislador Eitel Zambrano se enmarca en las facultades que le corresponden a las y los asambleístas como un pedido de información en el marco de una fiscalización. El legislador Eitel Zambrano insiste en que he tramitado pagos para la asociación. Yo le invito al asambleísta a que remita sus pedidos de información al Ministerio de Salud Pública y compruebe con sus propias facultades que hasta la fecha, hasta la fecha, hasta el día de hoy, las 20 familias de la asociación no han recibido un solo centavo por los 12.000 trajes de protección entregados. En buena hora, el Comité de Ética supo valorar las pruebas de descargo que presenté para mi defensa técnica y concluyó que mis actuaciones eran efectivamente en un ejercicio de pedido de información y fiscalización conforme lo faculta el artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hasta aquí mi intervención, señor Presidente. Muchas gracias.